Hoy estoy ante ustedes para recordarles una verdad que a menudo se nos escapa de las manos en medio del caos de nuestra vida diaria, solo hay una vida. Una oportunidad preciosa e irreemplazable para moldear tu destino, perseguir tus sueños y dejar una huella indeleble en este mundo. Este momento, este fugaz aliento de existencia, es tuyo para apreciarlo, abrazarlo y conquistarlo. La vida, amigos míos, es una obra maestra que espera ser pintada con los trazos vibrantes de sus aspiraciones. Es un viaje, no un destino, una sinfonía de momentos que te invitan a bailar al ritmo de los deseos de tu corazón. Cada amanecer trae consigo la promesa de nuevas oportunidades, una oportunidad de superar tus miedos, de desafiar los límites que te has impuesto y de volar más alto de lo que jamás creíste posible. Pero déjame ser claro, tomar las riendas de tu vida requiere valentía. Exige que salgas de tu zona de confort, que rompas las barreras de la duda y la complacencia. Se trata de reconocer que los fracasos no son más que peldaños hacia el éxito, y que los reveses son simplemente preparativos para regresos increíbles. Recuerde, las mejores historias jamás contadas son aquellas de triunfo sobre la adversidad, de resiliencia frente a desafíos que parecían insuperables. El arrepentimiento, amigos míos, es un compañero amargo. Es la sombra que se forma cuando permitimos que las oportunidades se nos escapen de las manos, cuando elegimos lo familiar sobre lo desconocido, cuando silenciamos los atrevidos susurros de nuestro corazón. Te imploro que no dejes que el arrepentimiento defina tu viaje. Acepta el riesgo, porque dentro de él se encuentra la posibilidad de descubrir talento sin explotar, descubrir pasiones ocultas y forjar vínculos inquebrantables con compañeros aventureros en esta gran expedición llamada vida. Piense en los innumerables innovadores, visionarios y revolucionarios que nos precedieron. No se contuvieron, no se conformaron con la mediocridad. Tomaron la vida por los cuernos y grabaron sus nombres en los anales de la historia. Se atrevieron a soñar y, al hacerlo, remodelaron la estructura misma de nuestro mundo. Hoy, sus historias nos recuerdan que los límites del potencial humano están lejos de estar definidos. Nos desafían a elevarnos por encima de lo mundano, a luchar por la excelencia en cada esfuerzo y a enfrentarnos con valentía a las dudas y a los detractores. Así que, amigos míos, mientras os encontráis en la encrucijada del viaje de vuestra propia vida, os insto a abrazar vuestro poder, a tomar el mando de vuestro destino y a aprovechar cada día como un regalo, una oportunidad de brillar intensamente en el tapiz de existencia. Tus sueños no son meras fantasías abstractas, son los planos de lo que puedes ser, esperando que les des vida. Recuerda que el tiempo es un recurso no renovable. Indiertelo sabiamente en la búsqueda de tus pasiones, el fomento de tus relaciones y el cultivo de tu crecimiento. Que este sea el grito de guerra que resuene en tu corazón, solo tengo una vida y la haré extraordinaria. Acepta los desafíos, disfruta las victorias y deja que tu viaje sea un testimonio de las increíbles alturas que el espíritu humano puede alcanzar. El mundo está esperando tu brillantez única, tu determinación inquebrantable y tu búsqueda incesante de una vida bien vivida. Mantenganse firmes, amigos míos, porque este es su momento. Carpe Diem, aprovecha el día y haz que cada latido cuente. Gracias.